¡Eh! Glodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, cuando no imaginarme, solo imaginarme, solo imaginarme. El día que yo, que al reflejo del Señor, puedo imaginarme, una eternidad, para siempre, solo adorar, puedo imaginarme. Glodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, danzaré por ti mi Cristo, o en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, cuando no imaginarme, solo imaginarme. Glodeado de tu gloria, que sentirá mi ser, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar, 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 Amén.